Que tú la has quedado Conocí que tú la has quedado Conocí que se ha dado a mi hogar Conocí que tú la has quedado 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 No sé I'm cold in your whispers There's nothing that I could do To want to escape from you From you To want to escape from you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!